Lectura del libro de la sabiduría Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo no lo habrías creado. ¿Cómo podrías subsistir una cosa si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Creo que este pasaje del Antiguo Testamento nos dice mucho de la vida que ama el Señor. El Señor no nos está castigando con un virus en este momento. Estamos siendo parte de esta naturaleza con la que convivimos, a la que no podemos ignorar. Debemos reconocer que hemos abusado de la naturaleza y no que la consecuencia directa sea este virus ni que esto sea un castigo de Dios, sino que creo que es un motivo, un momento, una ocasión para pensar cómo vivimos, cómo nos relacionamos con la otra gente, cómo nos relacionamos con Dios, cómo usamos nuestro tiempo, cómo estamos metidos en nosotros mismos. Pensamos que somos todopoderosos, que podemos manejar la naturaleza y esta situación nos muestra que cada uno de nosotros, incluso la humanidad misma, no es capaz de manejar la naturaleza y que si nosotros abusamos de la naturaleza, en el fondo nos estamos creando nosotros mismos una situación imposible o un planeta en el cual no podemos vivir. Miramos que, como este pasaje que acabamos de leer del Antiguo Testamento, que nos muestra que todo, a pesar de que muchas cosas a nosotros nos parecen malas, perniciosas, molestas, destructivas, que todo eso está en la mano de Dios y que a través de eso lo mejor que podemos hacer es aprender, poder sacar consecuencias, mejorar nuestra vida, nuestra forma de acercarnos a los demás y de acercarnos a Dios. Por esto pidamos al Señor. Gracias por ver el Antiguo Testamento,